Porque les cuento que se unieron todas las primeras líneas apoyadas por las disidencias de las FARC para estar generando caos y terror. Están amenazando los diferentes CAIs en los barrios. Eso no es democrático, eso es ilegal. Y aquí la constitución que usted y yo conocemos prohíbe que se hagan bloqueos, prohíbe el uso de la fuerza, prohíbe las bombas industriarias en contra de los civiles. Porque aquí es que si ayer una piedra le hubiera caído a alguna persona, la mata. Vuelvo y le repito, no sé si usted sabe, un patrullero está en estado vegetativo desde el 9 de junio porque le tiraron una bomba incendiaria. El señor John Freddy Rodríguez, un patrullero que está allá en estado vegetativo de cuenta de las primeras líneas. Así que ojo con reivindicar este tipo de actuaciones porque los bogotanos, la mayoría, no queremos esas manifestaciones. Claro, es delincuencia organizada y lo hemos dicho, es que las protestas pacíficas y yo incluso acompaño protestas pacíficas. He salido a marchar contra las reformas del gobierno, pero aquí utilizar bombas incendiarias para matar policías, para quemar civiles, tirar piedras. Es que una piedra también mata. Eso es lo que se les ha olvidado y eso es lo que está pasando frente a las universidades. Entonces, las disidencias de las FARC han dicho, apoyamos a las primeras líneas. Y las primeras líneas no son muchachos que tienen unas reivindicaciones. Si hay muchachos que tienen reivindicaciones porque estamos aguantando hambre, porque ha subido la canasta familiar, yo voy a acompañarlos a las calles en protestas pacíficas. Por supuesto que sí, pero lo que están haciendo, terrorismo y vandalismo que tuvimos aquí casi un año en la localidad de Kennedy, que ustedes acompañaron tanto, pues eso no lo vamos a permitir. Y aquí sí, la policía, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los perfilamientos? ¿Dónde está la inteligencia? Que nos cuenten quiénes son, hay que judicializarlos.